La reconocida marca de buses Volare de Brasil llega a nuestro país por Global Bus EIRL con el respaldo de Tracto Camiones USA, empresa automotriz con más de 22 años de experiencia en el mercado. ¿Cómo están amigos de Automundo? Hoy día aquí juntos para presentarles la nueva representación de buses de la empresa Global Bus del grupo Tracto Camiones. Nos complace presentarles la marca Volare, producto de origen brasilero, empresa del grupo Marco Polo, que a partir de enero de este año nos ha privilegiado con otorgarnos su representación para todo el territorio nacional. El mes pasado nos acaban de llegar los primeros lotes de buses configurados especialmente para el transporte de turistas y para el transporte personal. Este mes nos están llegando los primeros lotes configurados especialmente para el transporte urbano y hemos desarrollado una gama de productos para ofrecer al mercado nacional especialmente estructurados y los únicos a nivel sudamericano para atender el exigente mercado minero. Marco Polo, a través de su unidad de negocio Volare, trae a ustedes los más nuevos productos de la línea Fly para atenderlos de todas las maneras con su comodidad, seguridad y también la tecnología más alta que tenemos en el mercado de buses. Volare está en más de 10 países transportando personas de las más distintas utilidades. Volare ha elegido Global Bus, que hace parte del grupo Tracto Camiones USA para ser su representante acá en Perú. Venga y conozca todas las soluciones para su transporte. Venga y conozca todas las soluciones para su transporte. Volare está presentando para ustedes acá el W9, que es el modelo que estamos con el mejor de seguridad y énfasis en alta gama de carrocerías que tenemos como Marco Polo. Tenemos como certificaciones internacionales que garanten a ustedes la mejor calidad de producto, tanto en estructuras externas y también en la parte interna con su comodidad en asientos. Toda la parte tecnológica embarcada está ahí a ustedes, como pantallas de LCD, DVD, también Wi-Fi equipado en todos los asientos para todos los pasajeros. O sea, está un producto bien configurado para atender todo lo que es de transporte y turismo para Perú. Y como el mercado ya nos reconoce, toda venta de buses y flota de buses viene acompañada a nivel nacional por un servicio de post-venta, tanto predictivo como correctivo y un amplio stock de repuestos a disposición de nuestros clientes. Estimado amigo transportista, los esperamos en nuestro showroom en Avenida Los Cipreses 410 Santa Anita de donde un equipo de profesionales especializados en identificar la necesidad de transporte de personas que tenga su empresa, los atenderá con una interesante propuesta de financiamiento y una propuesta de pronta entrega. Los esperamos.